iniciando el recorrido de del safari en virginia no creo que está supuesto nosotros para los acá y la gente vaya yo por si había algo que comprar aquí no traje la tarjeta a ver si agarró y aquí es otro mira tío la trompera la trompera en nuestro en el en el en el en el en el No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más información www.máscara.com está muy exagerado el mal querido este carro es rojo dale dale no 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 puedes pasarles ahí viene el higoputa para este lado cerrada cerrada dale de comer con el cacho que quiebra la ventana pobrecito el mal querido no ha comido si es que le tiene miedo mira las amigables le dan comida yo te dije traigamos el Rafford ahí me dijo no se me va a quitar ay hueputa mira tu hijo de puta apartate cari verga el espejo digo yo dale acelerar un poquito no no puedo le voy a pegar le voy a pegar es alto es alto no no puedo dale huepa uy no no ya se va ya se va a la mierda la llamo no le pegas no le pegas no yo se que no le pego pero aquí no le vamos a dar ninguno si porque es más alto es más potente y que existe el toro ahí viene el toro detrás no le pegas ay no no cuidado cuidado tete vaya hijo todo me ve no quiere hoy vaya no quiere no quiere donde viene el toro donde viene el toro hijo de puta girate todo el acerote parate cari verga niño ya me va a salir en el video y el bambi el toro allí va es que ahí les ha caído comida no por eso ay no quiero la fe y aquí no sea irresponsables por los daños que te causan la niña bueno como te decidiste venir si y quien se hizo al detrás detrás de la camina y ese que no piensa avanzar mira ese como se queda viendo si yo no lo puedo ver y el toro lo viene viviendo es que allí trae comida si ya se van buscar la sombra si ay Ale dale esa no un poquito ellas son amigables Ale no parate parate aquí arriba pero cuidado con esto espérate 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 no quiere hijo vaya hijo coma ignorado ignorado hay así ahí y el toro que si allá está el toro no que cosa no no si ah 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 bueno ah ah y la lechuga me la voy a cortar yo allá está la sabana voy a la dieta le damos le doy un poquito así pero puede estar gordo no le pide dar los comidos ay mira ¿lo quieres? ¿lo quieres? ¿lo quieres? ¿lo quieres? vaya pues ¿lo quieres? ¿no? no quieres yo te iba a dar pero ¿y usted mi amor? mira el cuchillo ya lo viste ¿a dónde? allá está mira el cuchillo ya lo tomaron que lindo es esto todo tan gordo ajá mira ellos andan libres camellos mira 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 2 2 2 3 4 4 4 4 Xbox 6 5 3 4 6 5 dame el baque, si ves que viene, pero es que esta muy arriba, si por eso es que no me alcanzo, hay una llama, esta quiere, pero esta muy arriba, hay que agacharte, agacharte Hijo, dame, hijo aquí ve, adentro esta caido todo, ay, me asustaste a mi madre, ve, toma, ay, delicada la clara, y la pura la ruiz, y Chame tiraba una plaza de mierda mira a verla, ahi viene, quiere, algo, algo uy que lindo el cuchito, mira ve, ay cu** que feo, ahí viene la tutilla, ve, ve, la mas elegante bella y elegante, bella y elegante, y ella camina, y ella camina así, pero no lo voy a botar agarralo, agarralo, ya quita la mano, uy se golpeo, a ver que la vea, ya no quiere, uy el cuche, avísame si no lo tengo cerca, no, está allá para atrás para el cuche mira eso po, deja manada ay dolió bambi, dale, acerota no quiere, tomale los camellos, tomale los camellos bambi quiere, mirate, viene, viene con miedo, déjalo, déjalo que viene uy no, pero ve tu cuchillo, me doy, ay si pobrecito, bambi tiene miedo esos son los que cazan los leones, allá va, ajá, son las víctimas ahí está bambi, ve, dale dale al bisonte, bisonte, me ve, vení, niño, macerote, me voy a enojar con vos, va vaya pues, yo te voy a dar comida pues aquí está bambi, ve esta quiere esta quiere, ve vaya hijo vale ahí ve jueputa golosa ya ve, no se ataba el día va, ya estuvo, tres tres nada más no pida más, no pida más que no hay más alú uy ay hijo, ya me jodí las costillas aquí en este bolado ay ahí te, es que no te vayas de lado, irte recto, solo cruzar las manos Bambi! eres tú bambi no estos son miedos no es dejar lo que van a llegar es que le tienes que ganar la confianza no hay saluda y para arriba con la comida señal aquí está bambi ve, este está confianzudo bambi, va a ver hijo, esta hijo quiere y no quiere no quiere no, es que en el suelo no se le tira porque no dejan pasar los carros, mira ese blanquito quiere ay que bonito, le grabas ay que cosita piciosa, es una cosita piciosa vas apoyando tu toco, hay que dejarle a los demás no seas egoísta ahí viene bambi ve, ahí viene bambi ve, ve que está comiendo este, viene ay que lindo eso allá viene el intruso ve bambi, bambi, bambi 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 cuidado te lo bota cuando levanta la cabeza si no, ahí lo tengo mi mamá bambi 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 no, no quiere no, no quiere es miedoso allá ahí viene el otro va, es miedoso ese es miedoso ese es tu madre ahí está la que lo van a hacer ahí está el mero bambi ve Virginia Safari Park ahí la madre, cojale está protegido cuidado, pero agarra lo duro uy, espérate no es no tiene miedo está mejor que el de New Jersey si, mil veces mejor así que recomiendo que vengan a Virginia Safari Park ahí está el búfalo es un bisonte es un bisonte hay mucha gente que estamos viendo a los bisontes no es un bisontes yo creo que es un bisontes y que no me digan en esquina es un bisontes ah, espérate mira, hay todos los botes aquí tirados mira hay gente cochina no, los animales los botan espera y una vez que los boten pues no los puedes no te puedes bajar de ahí no, ya no mirad, pisoteas un bote de ese y hace que piensan que las nalgas mira que chulo son unos toros perezosos mira si no importa ay, como mierda no no se ha levantado no, dale bus dale bus ya no ya no cuidado con Bambi ahí arriba que chulo esta ese viene el pelo de la topa hum este amigo de puta torra le da la vuelta al carro si le da la gana mira ahi esta señor perezozo bueno cuál es코 se metió la cabeza dentro de los niños este es el mejor safari que hemos venido ¿verdad? mira el bebé vale la pena venir hasta aquí está largo pero cuidado con Bambi para llevar la comida ¿verdad? si, y anda bien poquito si, porque se las botó casi todas el toro, la gran mozica de dos lengüetazos le quitó el ¿le estás tomando todo? si los búfalos de búfalos mojados de búfalos mojados aquí botan todos los platos ha sido un viaje excelentísimo superó toda la expectativa si, la verdad que si espérate aquí que Bambi Bambi quiere dice ya me dijo a mi que quiere ¿dónde está? Bambi dámelo aquí señor Bambi 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 ve ve mira que chulo ese alce ve 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 que lindo esto ya vi ay que bello mira la trompita ve ya no le dejaste a los demás ve no hay que rico huele va si, huele a campo huele a caballito a cabalito Peña, quiero ver si huele a caballito a caballito no, quiero ver si huele a caballo quiero ver si huele a caballo a caballito aquí ha botado todos los platos mira no, es que los animales los botan aquí casi en el final del recorrido del safari leones no había aquí leones marinos y no, es que hay el que hay, más animales en el otro aquí casi lo de lo mismo hay lo único que puede interactuar con ellos chulo ese ese no se ocupa de árbolitos navidad no se ocupa como que es madera uy cuidado aquí el señor valiente que dice que le vale verga la vida me vale merga No, hijo, ya no tenemos No tenemos dinero Ya no hay nada, hijo No le pego Circula, circula, hijo ¿Le pego? No, dale ¿No le pego? No lo veo No, no le pegas Mi hueso sería Hipopótamos no hay aquí Osos tampoco hay Moscas sí hay Yo, hijo, ya no tenemos Cuidado ahí con Y la podemos ir viendo rebasar el hombre mariano de qué es la mierda cuando allá van los que van afuera si es que aquelero a trocar y como le hicieron eso a la hora de los búfalos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Dale recto para allá y después le das así para allá No, le voy a agarrar la pata, ¿eh? Le voy a agarrar la pata. ¿Y cómo hace? Dale. No, porque le puedo agarrar la pata con la llanta detrás. Aquí ya tiene. No, no, no. Así las patotas, ¿eh? Ah, ya se movió. Este carro va asqueroso, ¿eh? Fuera y de adentro. ¿Para dónde va? Ah, bien. ¿Y la de la que está ahí? ¿Osos no viene bastante? No, osos no hay. Porque hay más animales allá. Tengo hambre, fíjate. Yo también le traigo, pues. Me encantó el de los pájaros. Mira, este como ya tiene de la comida. Mira. Ah, se le ha enredado. Jajaja. Ay, pobrecito. Se ha enredado todo. Ay, no. Ay, no. Vienes de puta, me da miedo. No, ¿y por qué te va a dar miedo? Grabalo. No hacen nada. Tocale el cuello. No, no. Me da miedo. Uy, me da un picotazo. Me da un picotazo. Me da un picotazo. Súbete. Mira que no le agarra la pata. Uy, me da un picotazo. Mira. No te va a dar. Mira que no le agarra la pata. No, no está lejos. Y que empieza a saltar en una pata es porque le agarre. Le machucaste los cocotes. Los cocotes. Los cocotes. Los cocotes. Y Bambi huele a ternerito. Ahorita más bien huele a carne asada. Ahora ya huele a carne asada. Carne de venado. Carne de lámpara. ¿Será que lo venimos mal? No, aquí, aquí para que manzara. Vamos. ¿Los demás carros allá como que van subiendo otra vez? No, no, no. No, ya, van. Esta va a pinner. Solo va a pinner el circo. No, no. No, no. Ahí es bueno. Ya, no. ¿De la ventana? la oveja, la llama cuidado con la llama las llamas dicen que no son agresivas no, no es agresiva la niña anda todavía, mira cuidado que llegue a cursa la llama y no sentiste ya aquí hay más hebras, mira como que es Peter Hughes viene ahí viene la buchona ahí viene la buchona ahí viene la buchona como debió botarse para la mierda interesada cerra aquí, parate en frente Marti Marti aquí 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 casi en la misma instancia en New Jersey, ¿vale? ajá ¿no es bien? aquí aquí hay allá ahí está el ganado ¿vas a rebasar? parate un ratito vamos a verificar este espécimen vamos a verificar este espécimen vamos a verificar este espécimen son los ciervos ahí vamos a verificar este espécimen no sé a dónde le da de comer a la jirafa allá sube uno, mira de aquella casa roja ¿ya viste? allá sube uno a darle de comer entonces hay que bajarlo de allá donde andábamos si allá es te comiste la lechuga me ves con hambre si va que da mierda esta parado esta mirada donde le da de comer ¿ya viste? a la quillo roja ya la vi ya la vi me voy a comprar una cámara GoPro una GoPro vas a ver una GoPro una GoPro ¡oh! cuidado con este espécimen bien chulo bien chulo ve pero ese hijo puta es el macho alfa ese es el macho alfa ay cuando te diga corre, corremos no y esto es el macho alfa este hijo puta es el macho alfa no esta estaba corneando mira tiene la cara bien lodosa si no que chulo es mira y esta es la salida del safari de West Virginia aquí si quieren volver a entrar, y allá donde fuimos no, si va, aquí si quieren volver a entrar y no te dicen nada, no, aquí adentro andan ahí se echan el baquete, uy ya me iban a echar el baquete guay, ya después de este gran recorrido llegamos al final donde está la señora jirafa que es el icono del safari de West Virginia parate ahí enfrente, justamente enfrente cuidado con la niña cuidado con la puerta y aquí termina nuestro recorrido no falta justamente donde está la jirafa aquí el safari de West Virginia safari park pero no pongan la cámara cerca, ponerla la más lejos ahorita que ya estamos así tía de safari cuidado que atropellas a un ciervo ahí ya no hay ya no hay hijo no ya no tenemos hijo ya no hay mi amor ya no hay mi cosita ya no tenemos hijo ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay ve ya no hay mira que limpito lo dejó y si terminó así si terminó así si terminó así si roti oye que ya te es chulo 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 ay se vio un teja pu... mierda no, yo te cuento ni les enseñes este guacato yo voy a grabar los bisontes y ya me duele la panza aquí porque no quepa así te tienes que ir te tienes que grabar bien voy manejando uy tu tío viene de frente ni sabes que me da miedo porque el carro es rojo no esa es una... dicen que los... cerrado el vidrio? está cerrado dicen que los... los animales, los toros odian los rojos es mentira crees es algo que la gente se ha inventado quien ha estado en la mente de un toro? nadie es una suposición y todas estas son hembras fíate 3 oh ahí esta el macho alfa macho alfa no, ese fue puta evitarlo ahí esta el macho no hijo de malas pulgas pasa ve no niña no le tengo miedo a ese animal vení mira ve, tiene moco que chulo mira ve bien imponente va si es el macho alfa acá le cortan el pelo mira ya viene el hijo puta es el macho alfa ve pero le cortan el pelo me meto los cortanos uuuu se lo cortan se lo cortan uuuu se lo cortan uuuu se lo cortan el salvador ya estos que están aquí ya no les toca comida porque no se lo da a los del principio a los del inicio a los del inicio le da la comida a uno ya el tiene hambre mira si busca quina ambita quina ambita quina ambita dale a la lechuga no, no comien yo no comien a ver vamos ninja ah pero el harto ah el harto oye que ustedes querían vete a mi amor es lindo es lindo es lindo se comió un pedacito de lechuga le diste la lechuga le diste la lechuga un pedacito señal el pedacito de lechuga que le diste se muere el animal de una indigesta tengo la prueba vale te vi pero te indore cuidado le pegaste a ese es elante el hombre ah el hombre iritual viajali al todo largo ah pero me suces un toro dejá, no te voy a agarrar sí espérate, ese es miro agresivo, no lo toque y ese es miro agresivo sí también ah, es agresivo no el toque ¿cuál es? el toque este bisonte está bravo, dale todo fancuosa no, hijo, no vamos a querer lo metieron adentro del carro, miren lo metieron adentro del carro cuidado con Bambi en tu derecha dale que el carro rojo quiere pasar ese bus que pase dale, vos dale, dale, porque te va a estrichar ¿no toma Bambi? no el imponente búfalo americano como que, hijo , debo tal yiari hijo , debo tal yiari . ah, joder Allá viene un gran alce, ¿te lo viste allá? Si pararas, si pararas, si pararas, si pararas te iba a decir, espérate, dos y nueve por los árboles. Me tienes que acercar a la cama, el gran chajazo que me dejó de baba de caracoles, ¿es quién? No es pa de caracoles, es el búfalo. El búfalo. Mira, déjame este chadito ahí que me quiere levantar. Qué cría de las piratas. Está echado en el lodo, está, mira, está bien cansado. No lledes, hijueputa, por eso lledes. Está bien cansado. ¿Qué pasa? No, ahí debe estar fresquito. Es macho. Ahí está fresquito ahí. Sí, ahí tiene unos grandes huevos. Añá, que ver. Allá salimos, mira. Matas, empez 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 12, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 13, 14, 16.